Les voy a presentar a quienes nos están acompañando en este momento, aquí en todo lo que pasa. A mi lado el sacerdote, Fernando Chiariotti. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Está con nosotros también Silvia Otasegui y está con nosotros Malena Tespa. Parroquia Nuestra Señora de la Paz. Bueno, ¿por qué están acá? Para hacer una invitación, en verdad, y promover un evento que pensó la parroquia para toda la comunidad de Santa Fe, Santo Tomé. Que es una gala de invierno para compartir un poco de música con toda la comunidad, ¿no? Es una oportunidad para compartir como comunidad parroquial, como sociedad. Y ayudar y apoyar a la construcción de la parroquia, ¿no? Exactamente. Ese es como uno de los fines que tiene el festival, pero también tiene un fin como de promover el encuentro de familia, el trabajo comunitario. Tiene un fin un poquito más amplio. También un poco de evangelizar la cultura también a través de estos gestos. Claro, ustedes hacían incluso festivales, se han hecho festivales muy importantes para recaudar fondos y, bueno, y concretar obras, en definitiva. Sí, a lo largo de la historia de la parroquia se han hecho seis o siete ediciones del festival Nuestra Señora de la Paz, que se hace más en el verano. Esto sería como una gala de invierno que es como una preparatoria para ese gran evento, ¿no? Es como para no quedarnos tan frío en esto de los espectáculos. Muy bien. Vamos a contar, Silvia, qué es lo que han previsto entonces para el viernes y en qué lugar y cómo la gente puede participar de esta fiesta. Perfecto. Lo que está previsto es un tributo a los Beatles, llevado a cabo por la banda The Brothers, que es una banda que ha sido reconocida en Liverpool en los años 2009 y 2010, no solamente por su calidad musical e interpretativa, sino por el parecido físico que realmente adoptan los integrantes de la banda. Está previsto para desarrollarse en el Centro Cultural Santa Fe. Ahí lo que estamos viendo, justamente, a los integrantes del grupo The Brothers, que son los que vienen el viernes. Exactamente. ¿El lugar, me decías? Centro Cultural Provincial Santa Fe. Viernes 15, 21 horas. Las entradas anticipadas se pueden reservar a los teléfonos 474-5656. En la parroquia también los pueden ubicar. Y a partir de mañana estaríamos gente de la parroquia en el lugar del evento, también vendiendo entradas. Malena, ¿podemos hablar de necesidades específicas que tienen ustedes en este momento para la parroquia y que, bueno, este tipo de actividades va a contribuir? Sí, especialmente el espacio físico. Necesitamos un espacio cerrado, debido a que se hacen las primeras comuniones y el salón que tenemos ahora es demasiado chico. Ah, no les alcanza. No, este año hizo mucho frío y lamentablemente la gente ha quedado afuera. Entonces nos urge hacer cerrar el predio que tenemos ya del proyecto que se inició en el año 2000. Entonces queremos tratar de cerrarlo para que eso nos resguarde un poco del frío y poder hacer las celebraciones allí. Bueno, en este caso quiere decir que la cantidad de fieles ha crecido. Sí, es una comunidad muy vital la parroquia de Nuestra Señora de La Paz. ¿La ubicamos en dónde está exactamente? Está en Alverdi, en Calle Alverdi, a la altura del 17 al 1750, cerquita de los cuarteles sureste de la ciudad de Santo Tomé. Y esa es la necesidad que más nos urge, ¿no? Terminar con el templo que daría cabida a todos los fieles que concurren habitualmente a las misas del fin de semana, que son más de 700 personas habitualmente. Bueno, pueden llenar el Centro Cultural Provincial, esas personas... Esperamos que sí. Exacto. ...para que llenen el Centro Cultural y fundamentalmente se vive una linda fiesta y de paso colaborar. Tienen mucho éxito todas estas bandas. Aparte estamos hablando de una de las bandas de... Bueno, este fin de semana estuvo The Beat, justamente. Qué coincidencia, ¿no? Pero este viernes viene The Brother, que también está en el mismo nivel o parecido nivel a las mejores que tienen cover de los Beatles. Sí, sí, sí. Realmente reconocida Liverpool con aval del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Así que realmente tienen buena chapa como para poder presentarse y tener éxito. Bueno, ¿y los festivales de verano van a seguir haciéndolos? ¿Es la idea? Es la intención. Lo que sucede... ¿Es fácil? No es fácil, no es fácil. Honestamente, los cachets son muy elevados. Y para emprendimientos como los nuestros, que son llevados adelante por los agentes pastorales, no es fácil, pero la idea está en poder seguir haciéndolo. Además, como decía Malena recién, urge el templo grande. Prodigiosamente ha sido levantada la parroquia en esa zona donde Santo Tomé ha tenido un crecimiento demográfico importante y realmente muy necesario. Gracias por la visita. Por favor. Y ojalá que, bueno, que tenga mucho éxito el viernes en el Centro Cultural. Exacto. Dejamos entradas para que sorteen ustedes. Pero como no, muchas gracias. Muchas gracias. Mañana les prometemos entonces sortearlas con... Y le pedimos a toda la comunidad de Santa Fe que nos acompañe en este emprendimiento, que realmente lo necesitamos. Sí, sí, sí. Que sea Santa Fe y Santo Tomé. Exactamente. Y todo el interior que quiera ver a Debrado. Exacto. Muy bien. Gracias a vos. Por favor. Gracias a vos. Diego, vamos a vos ahora mismo en todo lo que pasa.